El cascabeleo de un auto se debe a dos razones muy simples y bastante económicas de resolver. Recordemos que el cascabeleo no es lo mismo un chirrido o un golpeteo, ya que estos problemas pueden ser un poco más graves y los sonidos suelen ser más secos que los cascabeleos. La primera razón por la que un auto cascabelea se debe a un problema en el sistema de alta tensión. Con esto me refiero a que existe un daño en las bujías, la bobina, o puede ser que los cables de las bujías estén flojos, rotos o quemados por dentro. Cuando esto pasa el motor empieza a cascabelear, pero también empieza a vibrar mucho, así que si estás teniendo este problema deberías revisar el sistema de alta tensión e ir descartando cuál es la pieza que está generando el fallo. La segunda razón puede ser que el sensor llamado KS o el sensor NOC esté averiado. Este sensor va pegado al motor y tiene un aerodificio en medio, y es súper sencillo de reconocer. Este sensor cuando se daña el motor empieza a cascabelear y también empieza a presentar muchas fallas. Si quieres saber todo acerca de este sensor, como su falla, ubicación y cómo probarlo, en la descripción del video te dejaré un enlace para que lo veas. Si dudas y piensas que el sensor NOC no es el problema, también puedes probarlo tú mismo. Ya te voy a enseñar cómo se hace. Lo que debes hacer es sacar el sensor y colocar un multímetro en ohmios. Conectar el positivo al cable del sensor y el negativo a la batería o a la tierra. Ahora lo que vas a hacer es dar golpes suaves al sensor. Si el sensor funciona correctamente, va a tener que marcar 10 ohmios por golpe. Si el valor no es este, quiere decir que el sensor no está funcionando bien. Entonces, para resolver el problema del cascabeleo, simplemente se puede resolver con un poco de mantenimiento y analizando bien el problema. Lo más importante es que puedas hacerlo tú mismo y a bajo costo. Espero que el video te haya gustado y si es así, suscríbete. También puedes visitar nuestra página web, donde encontrarás manuales totalmente gratuitos para tu auto. Así que te espero en el próximo video.